...casi 112 mil, 13 mil campuceros a nivel global y queremos que las personas que se quieran sumar a esto simplemente en nuestra página web www.campuspartico pueden entrar, encuentran la pestaña de Something Better encuentran la descripción de que es Hacking for Something Better y los invitamos a todos a que se unan a esta causa linda entonces pues los dejo claro ok, en otras noticias en un aviso social ya va a comenzar la rifa de la caja Thermaltake en la expo entonces los esperamos todos para allá, bueno, retornando al tema de Something Better y de Hacking for Something Better nos encanta pues tener estos invitados hoy acá que nos van a hablar sobre cómo a través de la tecnología pues se ayuda a las personas, si Juan Negrillo nos está viendo, nos mandamos un abrazo muy grande desde Colombia bonito, ojalá hubieras venido, no viniste, entonces pues los dejo acá Andrés, muchas gracias bien, buenas tardes quiero contarles mi nombre es Luis Hernando Aguilar yo soy oficial de gestión de información de la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios nosotros como parte del Sistema de Naciones Unidas apoyamos al Estado colombiano no nosotros Ocha, sino nosotros Sistema en uno de los mecanismos que se llaman las Mesas de Coordinación por Sectores la Mesa de Albergue hizo una solicitud muy puntual que ahorita vamos a presentar en detalle y está compuesta por la Dirección de Gestión del Riesgo la Colombia Humanitaria, que ya ahora nos van a hablar un par de minutos la Organización Internacional para las Migraciones y otras organizaciones que estamos trabajando en el tema de la atención a la ola invernal de lo que se trata todo esto es que a partir del uso eficiente de la tecnología y sobre todo más que de la tecnología, de la gente que hace tecnología estamos trabajando y estamos construyendo en apoyar a los afectados siguiendo estos principios una acción humanitaria es aquella acción que busca aliviar el sufrimiento y salvar la vida de las personas que están afectadas por desastres naturales o por emergencia compleja ¿qué significa esto? todos nosotros somos sujetos y estamos bajo el riesgo de ser afectados por este tipo de eventualidad nosotros como organización internacional apoyamos desde la experiencia que tenemos desde el conocimiento técnico al Estado colombiano y a los estados que lo solicitan para aliviar la vida y aliviar el sufrimiento y salvar la vida en este caso había una necesidad puntual esto que ven acá ustedes es la organización que tenemos por sectores o por clusters de coordinación las emergencias se coordinan y se gestionan de una forma más organizada cuando se enfocan los ejercicios a que sean los clusters, los sectores, es decir, agua, saneamiento, higiene, salud, educación y emergencia quienes están haciendo una acción conjunta nosotros en resumen lo que hicimos fue convocar a los voluntarios para que desde su conocimiento nos apoyaran ya nos van a hablar ellos y los resultados son resultados bien interesantes el mensaje que les quiero dar es el siguiente primero desde la tecnología y desde lo que ustedes tienen en sus cabezas nos pueden dar una mano el Estado colombiano ha respondido a la emergencia las organizaciones internacionales como apoyo al Estado colombiano hemos colaborado en lo que esto ha sido posible y ustedes señoras y señores desarrolladores técnicos, conocedores en informática nos están dando una mano para que esto funcione bien los casos vienen desde hace bastante tiempo hay un hito que surgió en Haití cuando el terremoto de Haití la tecnología salvó muchas vidas y es una historia que más adelante van a hablar los dejo con Erika Delgado de Colombia Humanitaria para que nos cuenten muy rápidamente qué es Colombia Humanitaria, cómo funciona estamos un poquito apretados de agenda y luego seguimos con los voluntarios muchas gracias Hola, qué tal, cómo están mi nombre es Erika Delgado y soy asesora de comunicaciones de Colombia Humanitaria en este tiempo les voy a explicar un poco qué es este cuento de Colombia Humanitaria que muchos de ustedes seguramente han escuchado han oído hablar en los medios de comunicación y por supuesto por sus familiares en otras zonas del país y aquí en Bogotá qué es Colombia Humanitaria Colombia Humanitaria básicamente son dos cosas es la estrategia del gobierno nacional para enfrentar la emergencia que se presentó en el país a raíz del fenómeno de la niña 2010 y 2011 pero no solamente es eso sino que también es un modelo de gestión es un modelo de gestión para es un modelo de gestión que prepara Colombia a través de su sistema nacional de prevención y atención de desastres que ya existe en Colombia para afrontar estos retos que se presentan ante las emergencias naturales entonces son esas dos cosas ¿cómo funciona? ¿cómo funciona Colombia Humanitaria? Colombia Humanitaria es un fondo un fondo de recursos para atender esta emergencia por una parte está el tema de ayuda humanitaria y por otra parte está el tema de infraestructura y convenios entonces en el tema de ayuda humanitaria tenemos el tema de de alimentos entrega de recursos para alimentos para kits de aseo y para alojamientos temporales y por otra parte tenemos el tema de infraestructura este es el tema de cómo funciona esto una vez ocurren los sucesos naturales las emergencias hay una respuesta inmediata esa la entrega a la dirección de gestión del riesgo en Colombia ellos son los que llegan de primeros a la zona a atender a la gente ahí se les brinda la ayuda en cuanto a alimentos en cuanto a las cosas que necesitan y luego ya viene un tema que es la ayuda humanitaria temporal o sea por cierto periodo de tiempo que es donde entramos a actuar nosotros a darles ayuda humanitaria alojamientos temporales por un determinado periodo de tiempo el otro tema es infraestructura nosotros entregamos recursos para la realización de obras menores que son obras hasta 250 millones de pesos entregamos recursos para hacer obras mayores y para hacer obras de contención de cuerpos de agua o chorros ustedes oyeron hablar de lo que pasó en el canal del dique eso es una obra de contención de cuerpo de agua cuando el río rompe y abre uno de estos chorros que son muy grandes y hacemos estas obras y los convenios vamos a hablar un tema de las alianzas esto es clave y es donde ustedes entran a ser parte por supuesto las alianzas es lo que ha entendido el gobierno nacional como el factor fundamental para poder sacar al país de esta crisis en la que en la que nos dejó el fenómeno de la niña las alianzas se representan en la forma en que todos unidos lo estamos haciendo mejor unidos quien es el gobierno el estado los entes territoriales y también la ciudadanía la comunidad a través de todos los proyectos que desarrolla con nosotros ustedes pueden ver ahí a Colombia humanitaria las ONGs que aquí es donde viene a actuar todo el tema de los convenios que estamos haciendo las alianzas con OCHA con la DGR con la OIM cooperación internacional los ministerios las gobernaciones las alcaldías los operadores y las comunidades este es el grupo que entramos a hacer una alianza para gestionar procesos para mirar como entregamos los recursos para aliarnos y sacar al país de la crisis que nos dejó el fenómeno de la niña aquí hay que darle un agradecimiento muy especial a OCHA a OIM y a la DGR por este proceso que están realizando de sistemas de información para atender de una mejor manera las comunidades que están afectadas en Colombia particularmente en este tema de albergues yo les quiero explicar cómo funciona el tema de alojamientos temporales en Colombia humanitaria deténmela ahí un segundo en Colombia humanitaria el tema de alojamientos temporales puede ser arriendos reparación de vivienda o puede ser albergues temporales que este ese es el tema particular que nos nos trae hoy aquí el tema de arriendos pues es entregarles una ayuda a estas familias para que puedan pagar un arriendo mientras se supera la emergencia el tema de reparación de viviendas que son recursos que se me afectó la casa se me inundó pero no se destruyó entonces pido recursos al gobierno para repararla y el tema de albergues que es la construcción de estos albergues en determinadas zonas para comunidades como lo que ustedes conocen en Gramalote en Sabana Larga Atlántico donde estamos construyendo albergues para atender a esta población pero no solo son infraestructuras sino que yo les voy a explicar más adelante cómo funciona esto el tema de regresémonos un segundo quiero esto es básicamente el balance de gestión al día de hoy la afectación solo hablando de 2011 de enero acá tenemos que personas afectadas son 470.785 personas afectadas en el 2011 porque conocemos nosotros una cifra que es de 3.700.000 personas damnificadas afectadas por el invierno pero nosotros hemos hecho esta discriminación desde el 2011 ese es el balance que nosotros tenemos familia 103.384 heridos 87 y pérdidas humanas 120 sigamos nosotros que hemos entregado al día de hoy en ayuda humanitaria lo que es kits de aseo y de alimentación en todo el país hemos entregado recursos por el orden de 303.141 millones de pesos para alojamientos temporales construcción en algunas zonas del país hemos comprometido recursos por el orden de 135.155 millones de pesos para obras menores 625.528 millones de pesos para obras mayores 324.083 millones de pesos para contención de cuerpos de agua hemos comprometido ya recursos por el orden de 53.310 millones de pesos y convenios con otras entidades porque además esa es también parte de la alianza nosotros nos unimos con el ministerio de educación con el ministerio de cultura con el ministerio de la protección social con el ministerio de transporte para atender la emergencia que se presenta en el país seguimos el tema de albergues bueno el tema de albergues es un tema para nosotros bastante bastante importante en Colombia humanitaria el lugar del tema de albergues nosotros lo hemos diseñado como la construcción de unos lugares temporales para que vivan estas comunidades pero unos hogares dignos que tengan los elementos necesarios para vivir durante este tiempo dignamente pero además de eso nosotros tenemos un componente que es el siguiente que es el tema de como una unidad el valor agregado de Colombia humanitaria y en esta alianza con otras entidades con otras organizaciones con la dirección de gestión del riesgo es el tema de que nosotros queremos realizar un trabajo social importante con la comunidad o es con la comunidad o no es o no se hace perdón la comunidad es un factor indispensable en este sentido entonces nosotros hacemos un trabajo donde están las comunidades los gestores locales que son las administraciones las gobernaciones las alcaldías y las alianzas que tiene el gobierno nacional todos estos actores estamos presentes en los albergues hay albergues que tienen el ICBF el Ministerio de Educación Ministerio de Protección Social están presentes está presente Colombia Humanitaria está presente la DGR todos estos actores estamos presentes en estos en estos lugares para con la comunidad construir procesos que nos permita salir de esta emergencia para esta gente no es fácil vivir en estos lugares temporales no es fácil para usted que usted llegue a su casa y le habita a este sitio tan pequeño tan digamos con las cosas esenciales para vivir hay que hacer un trabajo con esta comunidad de que se atrapen a este lugar a que lo mejor con el tema cultural que haga de esta estancia este es el tema que queremos hacer de un grupo de buen gobierno ustedes son fundamentales para nosotros y por eso los hemos invitado para que hagan parte de este sistema de información en el tema de albergues que es un tema bien importante para nosotros y hay miles de personas que están en este momento en zonas muy afectadas que están esperando que este sistema salga y salga mejor de lo que de lo que teníamos antes muchas gracias los dejo con Juan David Correa Buenas tardes estoy aquí para hablarles de una herramienta que se está utilizando para contribuir a aliviar el sufrimiento humano y salvar vidas en este contexto de la ola invernal esa herramienta se llama ROC Random Hack of Kindness ya algunos de ustedes han oído hablar aquí en la arena de este movimiento y yo quiero contextualizar un poco para luego pasar a como ha sido el caso local y creemos que estamos demostrando que las cosas pueden hacer de una mejor manera y podemos tener mucha más efectividad a la hora de contribuir con aliviar el sufrimiento y salvar vidas el contexto del Random Hack of Kindness no es otra cosa que las hackatones ¿qué son las hackatones? son reuniones de expertos informáticos geeks hackers que se sientan a trabajar sobre un problema y en una maratón logran dar soluciones supremamente rápidas es una metodología que está siendo utilizada por muchas empresas una de las empresas más famosas que utiliza esta metodología es Facebook ellos la han puesto como digamos un modelo a seguir para hacer desarrollos al interior de la plataforma y a partir de ese modelo se empezaron a plantear hackatones humanitarias es decir estas mismas reuniones de hackers para contribuir en temas correspondientes al quehacer humanitario uno de los referentes importantes es el Crisis Camp es una reunión de expertos informáticos que se convoca a partir de una crisis entonces pasa un terremoto se reúnen estas personas trabajan en medio de la crisis y es un modelo que ha empezado a despuntar y que ya tiene una comunidad bastante importante en el año 2010 con el terremoto Haití se desplegó un esfuerzo muy importante a nivel mundial donde tenemos una serie de actores internacionales que vemos muy nutridos en el hemisferio norte pero por acá hay una pequeña estrellita que es la estrellita que corresponde al Crisis Camp Bogotá fue una reunión de personas que estuvimos reunidas gracias a la labor de Ocha a la labor del Instituto de Estudios Humanitarios y que pudimos empezar a construir una historia de lazos de unión y de lazos de colaboración ¿qué nos permitió esto? pues empezar desde inicio 2010 con un importante grupo de colaboradores que se dieron a la tarea de avivar a la comunidad de desarrollo de software para que ayuden temas de carácter humanitario eso es lo que se empezó a gestar en enero del 2010 con este tipo de reuniones la herramienta que estamos utilizando que vamos a presentar a ustedes es el ROC y el ROC es una reunión bastante sui generis es de talla mundial y ustedes se van a dar cuenta ¿por qué? porque tiene una cantidad de connotaciones muy importante la primera es su definición aquí estamos convocando a hackers estamos convocando a personas que puedan ayudar en soporte logístico en soporte de apoyo ¿para qué? simplemente para hacer el bien y para realizar trabajos y desarrollos de software que beneficien a la comunidad de apoyo humanitario y beneficien a toda la humanidad ese es el planteamiento inicial del ROC y con eso nació con este importantísimo grupo de empresas es una reunión de empresas que para quienes de pronto conozcan el contexto tecnológico es casi que impensada son empresas que en el contexto competitivo libran batallas feroces pero que en el contexto humanitario han sido capaces de sentarse a trabajar mancomunadamente para solucionar problemas de la humanidad nació en 2009 en Mountain View California salieron tres iniciativas una muy famosa es Tweek de Tweek otra se llama I'm OK y otra Break Glass tres iniciativas de software para solucionar problemas que tienen que ver con atención de desastres principalmente en 2010 se tiene el ROC número uno en Washington DC con eventos satélites simultáneos en Kenia Brasil Indonesia Australia y Chile ya se empieza a gestar una comunidad internacional de hackers que se están reuniendo simultáneamente alrededor del planeta y ya para esta segunda versión se llega a esta nube ya de desarrollos va aumentando la colaboración y va aumentando el impacto de esta herramienta de colaboración de esta herramienta de participación cada una de estas son iniciativas plataformas que están siendo muy importantes y muy utilizadas a la hora de los contextos de crisis en el año 2010 4 y 5 de diciembre se celebra el ROC número dos la primicia de este ROC es que por primera vez en Colombia se realizó el evento en una colaboración entre OpenStreetMaps Ocha Colombia y RedSalvavidas la organización a la cual yo represento y se empezaron de nuevo a sustentar esos lazos de unión de participación de mutua colaboración para sustentar una dinámica que nos permite decir que hoy en Bogotá o que hoy Bogotá es un escenario para que nuestros cerebros más talentosos ayuden a formular y solucionar los problemas que nos aquejan en el empeño de salvar vidas y aliviar el sufrimiento humano es una realidad que estamos viviendo ahorita en Bogotá gracias al trabajo de expertos informáticos que están permitiendo construir ese caso de éxito de la mano de OIM de la mano de Ocha de la mano de la EGR de Colombia Humanitaria un entorno de colaboración muy importante y lo más importante es de la mano el trabajo altruista generoso de personas que son capaces de reunirse un fin de semana a donar su tiempo a donar sus esfuerzos a donar todo su talento para hackear por la humanidad esa es la apuesta que Juan Carlos Pachón va a venir a contarles en mal detalle y esperamos que más personas la puedan conocer y que se puedan enamorar de ella porque vale la pena trabajar por el prójimo y trabajar en aliviar el sufrimiento humano y en salvar vidas le doy el paso a Juan Carlos Pachón bueno muy buenas tardes a todos y a todas mi nombre es Juan Carlos Pachón como 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 nos decía presentador anterior Juan David Correa yo soy un artesano me gano la vida fabricando artesanías y souvenirs en cuero pero mucho de mi tiempo lo dedico a estar viviendo en redes sociales pertenezco al movimiento ciudadano por la no violencia y tengo digamos como en mi identidad el ayudar el ayudar al prójimo en el contexto de la ola invernal que acaba de pasar en Colombia que todavía no ha pasado porque acabamos de tener una inundación ahorita estuvimos en una inundación en el Chocó también tuvimos algunos problemas en Nariño Ocha a través del sistema voluntariano de Naciones Unidas nos invitó a un grupo de voluntarios a hacernos parte de los voluntarios de Naciones Unidas para hacer el monitoreo de medios nosotros tenemos en este momento un equipo de monitoreo de medios en el cual estamos leyendo la gran mayoría de los medios colombianos y estamos georreferenciando esa información de tal forma de que esa información le sirva para tomar decisiones de los organismos de atención humanitaria después surge el problema que es planteada por la mesa de albergues de la necesidad de un sistema de información para albergues y pues en ese momento se iba a realizar el ROC Bogotá y nos dimos cuenta que era la oportunidad de que el ROC Bogotá tuviera un problema sobre el cual trabajar inicialmente la dinámica de los ROC es que los desarrolladores o los voluntarios que son convocados llegan a pensarse problemas para buscar llegan a pensarse soluciones en busca de problemas pero acá el éxito fue porque teníamos un problema muy concreto y teníamos un objetivo muy claro y era montar un sistema de información para albergues entonces la materia prima ya estaba era el problema entonces el problema que nosotros tenemos en este momento es el que se nos plantea de la administración de albergues ¿cómo iniciamos nosotros la convocatoria? nosotros iniciamos la convocatoria abierta a desarrolladores a programadores a expertos en PHP en MySQL pero nos dimos cuenta que no solo necesitamos expertos en ese tipo de cosas sino necesitamos comunicadores que muevan la campaña necesitamos gente de logística que nos ayude a conseguir el tema de los almuerzos de la comida de todas estas cosas que porque nosotros no podemos traer a unas personas a trabajar 48 horas sin proveerles siquiera los elementos mínimos de comodidad y de 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 sostenibilidad para esos 48 horas entonces me convocaron o sea me invitaron me invitaron a participar yo me apropié de la parte de comunicaciones y comenzamos a mover la iniciativa a través de redes sociales yo en Twitter soy artesano en este momento creo que alcancé a cumplir con los 2000 followers llevo tuiteando desde hace 4 años desde la primer campus party y pues tengo la ventaja de que la gente me cree y la gente comenzó a llegar llegó a través de la convocatoria de Enrique Salazar porque las redes sociales no son cables ni son computadores sino son personas que utilizan esos cables y esas computadoras para fortalecer y unir y hacer relaciones relaciones entre personas entonces para la primera convocatoria logramos obtener un equipo de 25 desarrolladores en los cuales habían personas que estaban trabajando en la parte de requerimientos requerimientos es decir lo que necesitan los operadores entonces esas personas hablaron con los operadores y los operadores cuando digo operadores me refiero a Cruz Roja Defensa Civil Colombia Humanitaria OIM las personas que están haciendo la atención humanitaria en terreno hablaron con ellos levantaron los requerimientos una vez tenían los requerimientos entonces pasó a los desarrolladores y los desarrolladores montaron lo que se llama una herramienta cliente servidor en la cual es una base de datos que es administrada a partir de unos formularios que son consultados vía web y nosotros comenzamos a hacer este desarrollo de ceros empezamos como dicen los desarrolladores a programar PHP puro y duro dicen ellos yo no sé programar pero se empezó de ceros en esa en esa primera en ese primer esfuerzo se alcanzaron a solucionar en parte digamos la parte la parte gráfica y se tuvieron la posibilidad de tener por lo menos el módulo para ingresar albergues con esta herramienta llegamos al final del primer rock Bogotá coincidencialmente la siguiente semana o dos semanas después de que se terminó esta herramienta se reunieron en Bogotá todos los clopad y todos los crepad que fue una cosa impresionante porque pues muy difícilmente se pueden reunir todos los clopad y crepad en Bogotá y se les presentó esta herramienta y dijeron sí eso es lo que nosotros necesitamos entonces cuando nos llamaron y nos volvieron a convocar y decir bueno tenemos que arreglar esto tenemos que fortalecerlo pues esto ya no cumplía digamos las expectativas que se planteaban de escalabilidad de seguridad de auditoría entonces necesitábamos una cosa mucho más robusta entonces nosotros nos comunicamos mucho por Skype tenemos salas de Skype y todo el tiempo estamos conectados y hablando y comentándonos informaciones hablé con uno hablé con otro y en una de esas charlas que nosotros teníamos nos pudimos contactar con Freddy Rivera Freddy Rivera es una persona que tiene una compañía de desarrollo de software que trabaja sobre la filosofía del software libre con licencias GPL es decir es open source y él dio él se dio cuenta que la herramienta que él tenía ya desarrollada para administrar EPS e IPS podía ser hackeada para hacer esta otra tarea hackear no necesariamente significa inventarse cosas nuevas hackear es por ejemplo tener una licuadora y con esa licuadora hacer que sirva para amasar esa es una manera de hackear una manera de hackear es que si yo por ejemplo descubro una manera de cómo filtrar el agua en un sitio donde no llega el agua esa es otra manera de hackear el hackeo no necesariamente es de esas personas que están metidas en el computador en sus líneas de código así no es entonces Freddy nos presentó Galenux ya Galenux cuando llegaron a la primera a la segunda reunión de requerimientos porque ya era el ROC 3.1 entonces se les presentó Galenux y Galenux ya tenía un módulo de gestión de albergues que tenía incluido un mapa acá no estamos viendo el mapa para poder georreferenciar los albergues porque es importante tener un sistema de información de albergues cuando hay crisis uno no sabe dónde va a estar la crisis uno no sabe dónde está la inundación uno no sabe dónde va a estar el temblor y los albergues son volátiles a veces son fijos a veces están en otras partes y las organizaciones que gestionan los recursos tienen que saber dónde están si tienen camas si tienen agua si tienen luz si tienen línea telefónica toda esa información es importante para poder hacer llegar prontamente los recursos y los recursos que se necesitan porque nada sacamos con tener pocos recursos o muchos recursos si los recursos no son administrados eficientemente entonces primer logro que se hizo fue poder convencer a través de la primera iniciativa a que las personas a que las organizaciones de la mesa humanitaria se pusieran de acuerdo en utilizar un mismo sistema de información porque algunas organizaciones tenían unas formas de información diferentes a las otras es decir las bases de datos no eran parametrizadas entonces consolidar esa información era muy complejo entonces al poder nosotros convencerlos de que utilizaran esa herramienta ya pasamos nosotros a esta plataforma esta plataforma ya está aprobada en el tema de administración de EPS y EPS y nos da nosotros la garantía de que tenemos digamos dentro de nuestros voluntarios un desarrollador senior un desarrollador líder al cual nosotros podemos nosotros correrle en la medida de que estamos confiados de que hay un líder en ese aspecto y la idea es que se vayan detrás de él formando otros líderes para que esto no quede huérfano viene el campus party terminamos terminamos nosotros esta iniciativa terminamos este requerimiento y mi amigo Luis Hernando como tiene un Skype lleno de contactos muy importantes él tenía a un amigo que es muy cercano al campus party y le contó la historia y él conectó y dijo mire esto está muy bueno para hacerlo en campus party en la iniciativa Hacking for something better entonces nos invitaron a nosotros al campus party a venir a mostrar la experiencia y pues nosotros decíamos bueno aquí vamos al campus party aquí están todos los desarrolladores si no los encontramos acá ¿en dónde los vamos a encontrar? entonces vinimos nosotros a reclutar entre comillas desarrolladores voluntarios diseñadores comunicadores para seguir trabajando en Ataoli la herramienta se llama Ataoli alojamientos temporales para la hora invernal puede que más adelante sirva para administrar otro tipo de crisis pero así la llamamos nosotros inicialmente entonces a través de de campañas por Twitter y campañas nosotros de voz a voz por las mesas comenzamos a contactar a las personas y logramos reclutar a 49 nuevos desarrolladores entonces ya en este momento tenemos una base de más de 90 desarrolladores con los cuales nosotros tenemos que comenzar ahorita se nos vino un problema y es que primero esto es hecho desde el voluntariado es decir que nosotros contamos con tiempos limitados de nuestros voluntarios contamos con su sensibilidad y contamos con su voluntad pero ellos no tienen todo el tiempo para hacerlo entonces pueden dedicarnos cuatro o cinco o seis horas de su tiempo y poder administrar esas horas de trabajo a través de una dinámica de planeación para hacer eso es algo que nos que nos vimos enfrentados a comenzar a construir ya teníamos algún tipo de experiencia en el tema del monitoreo de medios con el tema de la sala de situación humanitaria pero bueno acá no se ve muy bien pero acá está la foto de nuestros voluntarios que en este momento algunos se encuentran con nosotros que les pedimos paciencia y que les pedimos que no pierdan la iniciativa porque la idea es que nosotros tengamos ya en este momento tenemos definidos el tema gráfico y tenemos definido el tema de la dinámica de comunicación pero entonces hemos dividido la dinámica en cuatro partes una una parte de ingeniería una parte de desarrollo una parte de auditoría y una parte de comunicaciones para cada una de las partes se necesita un coordinador y para cada coordinador un grupo de voluntarios esas asignaciones ya están hechas pero pues es que el campus party es un escenario en donde realmente son tantas 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 las distracciones uno se sienta en una mesa y en un momento está hablando de viajes espaciales está hablando del partido de fútbol que están pasando en el streaming o del juego que están haciendo entonces trabajar acá es bien complicado porque es robarles un espacio a ellos que ellos vienen como aquí como más de vacaciones que cualquier otra cosa entonces les queremos pedir a nuestros voluntarios que por favor nos tengan paciencia a más tardar nosotros terminado el campus party el martes estamos asignando ya el tema de tareas y les queremos mostrar cómo va nuestro front en este momento acá así va a quedar la entrada de Ataholi en el centro va a haber un video en el cual se indique qué es la herramienta qué es lo que hace esa herramienta de pronto algunas imágenes que tengan que ver con el tema de la crisis o de la ola invernal en la siguiente entrada va a poder ver el operador que esté consultando la herramienta va a poder ver el estado de los albergues si están en su ocupación máxima el 60 70% y a medida que vaya haciendo clic en los diversos campos va a poder tener información más detallada y esta ha sido diseñada con los con los últimos con los últimos lineamientos del de el gobierno sacó unos lineamientos para que las páginas del gobierno deben tener una infraestructura deben tener una forma de ser deben ser usables deben ser legibles deben ser livianas en su en su en su en su operación debe ser de fácil operación entonces tuvimos el apoyo de un de un gran voluntario que es Diego anda por ahí tomando fotos por allá está es la persona que nos colaboró mucho con esa parte y ya tenemos para los desarrollos para los desarrolladores es clave esto saber dónde va a ir el botón dónde va a ir el campo dónde va a ir esas cosas porque debajo de eso aquí nosotros vemos un dibujo pero los desarrolladores debajo de eso ven código nosotros no vemos el código pero ellos si lo ven y lo que estamos haciendo en este momento es ayudándoles a ellos a hacer su trabajo esta parte fue la que se desarrolló aquí en Campus Party entonces les queremos agradecer a nuestros voluntarios les queremos agradecer a las organizaciones que han confiado en nosotros y los invitamos a seguir inscribiéndose en la página de Campus Party en Hacking for Something Better porque siempre van a haber problemas para que nosotros podamos desarrollar nuestro altubirismo y ayudar al prójimo muchas gracias bien ¿se oye? terminamos ¿se escucha? ¿si se escucha? ¿aló? es que no tengo feedback ok no más terminamos muchas gracias por su atención los dejo con Natalia de la Dirección de Gestión del Riesgo para que comprendamos un poquito algo que nos pasa a los humanitarios es que empezamos a hablar en siglas andamos con chaleco y usamos un lenguaje que a veces hace que los demás nos perdamos entonces aquí decimos Clopadi, Crepadi, DGR y no sé qué Natalia hace parte de la organización que está encargada de la gestión del riesgo a nivel nacional entonces nada los dejo con ella buenas tardes muchísimas gracias a todos por la colaboración por la asistencia por prestar atención a este trabajo tan bonito que nos a mí me llena de mucha alegría y en nombre del doctor Carlos Iván Márquez que es el director de gestión de riesgo del presidente de todo el gobierno de toda la comunidad de todas las personas afectadas muchas gracias a todos ustedes que han hecho un trabajo espectacular y realmente esta es una herramienta que de verdad sirve para algo sirve para ayudar a la gente para ayudar a la gente más necesitada y estamos muy muy contentos de este de que esta oportunidad se hubiera dado de que tanta gente hubiera estado involucrada en el proceso y nada agradecerles porque esto realmente vale la pena y estamos hacking for something better gracias yo también quisiera agradecer a todas las organizaciones que han colaborado John Marketing Arroces Tracks Games Colombian Power todas esas organizaciones de pronto me quedan alguna del tintero a Movis Consulting que ha sido un voluntario incansable hay que agradecerle mucho a estas organizaciones que han creído en este tipo de cosas y que han apoyado con recursos logísticos con recursos humanos y este trabajo es gracias a ellas un íntimo cosa una fotito de este lado y ya terminamos gracias 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 por ver el video.